Yo soy, yo soy el amoroso espíritu de Dios dentro de ti, he estado contigo desde el principio del tiempo, continuaré estando contigo por toda la eternidad. Si solo afinas tu oído para escuchar, yo te guiaré seguro a través de cada experiencia de la vida. No importa cuantas veces hayas tropezado en el camino, yo te he perdonado de nuevo y puesto sobre tus pies. Te rodeo de mi amor para que tengas un sentimiento de seguridad. Yo soy el amoroso espíritu de Dios dentro de ti. Deja que sane tu mente y tu cuerpo, deja que sane tu corazón cuando algo te perturba. Entrega tus ansiedades y miedos a mí y yo te daré paz. Yo armonizaré y ajustaré todas tus reacciones a las experiencias de la vida. No tienes que preocuparte ni molestarte. Sigue feliz tu camino. Acéptame como la constante amorosa presencia contigo y yo no te fallaré. Aprende de mí, confía en mí. Acéptame como la constante amorosa presencia contigo y yo no te fallaré. Acéptame como la constante amorosa presencia contigo. Gracias por ver el video